hola cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy es el turno de la multicanalidad y la unicanalidad dos conceptos que tienen que ver con la relación que tiene el cliente con la empresa en su proceso de compra hoy vamos a ver qué es cómo aplicar nuestro negocio y cuáles son sus ventajas y desventajas comenzando con la multicanalidad bueno ese es el paso previo a lo que es la unicanalidad la relación tiene que ver con que el cliente utiliza todos los canales en los que la empresa esté presente de manera individual por ejemplo podemos dar respuesta a cualquier consulta que entre por cualquiera de nuestros canales habilitados nuestra página web un correo electrónico telefónicamente las redes sociales o la tienda física pero siempre un canal único con la multicanalidad una empresa tiene varios canales de comunicación habilitados cómo aplicarla en nuestro negocio debemos definir como siempre bien nuestro perfil del público potencial tenemos que analizar bien los canales difundiendo nuestro mensaje por donde vamos a estar comunicando en cuenta cuáles son los más adecuados según nuestro público cual están usando de ellos y en cual tenemos mejor o mayor presencia definir el tono de la comunicación y personalizarla para aquellos usuarios y para tener un mensaje mucho más efectivo y automatizar los procesos para para ahorrar tiempo en respuestas automáticas algún chatbot algo que nos pueda simplificar la respuesta particularmente en esos momentos en el que no estamos frente a un dispositivo algunas ventajas y desventajas de lo que es la multicanalidad como dijimos antes permite personalizar el mensaje en cada canal utilizado perdón esto agrega valor al cliente el flujo de la información hacia y desde el cliente es mayor podemos obtener mucho más más datos de ello y aumentar las ventas aumenta la confianza del cliente tradicional y permite ir abriendo a poco nuevas vías de venta nos permite ir ampliando nuestros canales de venta y las ventajas pues esta es una de las que más aparece no puede haber diferencias entre nuestro precio que tenemos online con el físico también tenemos problemas con el stop si no podemos vincularlos a lo mismo con algún sistema también podemos llegar a tener problemas con el establecimiento de promociones y ofertas cuando algunas pueden estar online y otras cuando llegamos a la tienda física no se encuentran y bueno obviamente aumenta la competencia cuando una tienda física comienza a vender online se encuentra que hay bastante competencia dando vueltas en el mercado que antes no tenía la omnicanalidad por otro lado es ya se hace referencia a la multiplicidad de vías para poner en contacto a marcas y usuarios usando una metodología y tecnología que permitan una realimentación continua de esa vía en este caso el cliente no no ve una diferencia según el canal que se está utilizando por lo que bien utilizada permite mejorar desde la atención al cliente hasta la venta de una marca si optamos por una estrategia omnicanal no sólo queremos vender lo que buscamos realmente es fidelizar al cliente que debo tener en cuenta en la omnicanalidad bueno tenemos que establecer una continuidad entre el sitio web estándar y móvil si uno inicia aún si un usuario inicia una compra en un sitio web y después quiere seguirla por su celular no tendría que ver ninguna diferencia bueno obviamente ofrecer las mismas promociones en todos nuestros canales tanto en la web redes sociales y en la tienda a diferencia de lo que es la multicanalidad debemos integrar totalmente el negocio online y offline con sistema de gestión con crm que permita por ejemplo realizar una compra online y luego buscar un pedido en el establecimiento físico algo que facilita y agiliza muchísimo la compra para el consumidor y bueno y obviamente utilizar interfaces similares en todos los canales siempre utilizar la misma tipografía los mismos colores ayuda a identificar la marca y acelera mucho más el proceso de compra es mucho más amigable el consumidor aprende de manera más rápida cómo cómo funciona el proceso ventajas y desventajas de la omnicanalidad bueno las como ventajas ya las fuimos mencionando garantiza la transición de un dispositivo a otro y esto aumenta la posibilidad de mayores conversiones mayores ventas o de algún lead la actualización de los canales es más sencilla y rápida si lo tenemos todo integrado realizando simples actualizaciones o no tan simples pero sí mucho más integrales podemos actualizar todos los canales nos permite combinar las estrategias de marketing online y offline este es el problema que por ahí tiene la multicanalidad y también permite dar un mejor conocimiento del perfil de nuestro cliente con este feedback con este intercambio que tenemos y conociéndolo más de cerca y bueno algunas de las desventajas hay que tener un buen conocimiento y manejo de todos los canales particularmente en su integración si fallamos en cualquier etapa del proceso de compra digamos si falla alguno de los canales la estrategia deja de ser omnicanal compro algo online voy a la tienda y no está en stock bueno es una falla muy importante y bueno y hay el uso de tecnologías que por ahí son un poco complejas y para ciertas personas puede llegar a ser bastante complicado bueno qué elegir para nuestro negocio si algo nos quedó claro hasta el momento es que tanto la unicanalidad como la multicanalidad tiene cosas buenas y cosas malas lo que dificulta tomar una decisión sobre cuál es la mejor opción para nuestro negocio pero bueno esta es una duda bastante frecuente y no hay una respuesta no es que hay una mejor otra y hay algunos negocios o emprendimientos que le va mejor con uno o con otra lo mejor siempre es comenzar con una estrategia multicanal tener nuestra tienda física y abrir una tienda online o al contrario podemos ir comenzando a vender en redes sociales dar a conocer nuestro negocio generar un reconocimiento de marca y bueno después llegar a un momento donde se hace muy complicado mantener tantos frentes abiertos y es necesario pasar a una estrategia omnicanal y homogeneizar todos los canales lo que sí la omnicanalidad siempre es importante tener en cuenta que vamos a necesitar recursos económicos suficientes para hacer una inversión en tecnología que nos ayude a llevar adelante la omnicanalidad espero haber sido claro espero les haya interesado estos conceptos y puedan aplicarlos en sus negocios en sus ventas de